Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, lo primero, gracias por atendernos y por dedicarnos tu tiempo en punto de pelota. Bueno, ¿cómo estáis planteando el partido de este fin de semana? Pues mira, de momento no hemos entrenado, ¿no? Después de haber conseguido la permanencia, pues nos ha dado el entrenador un par de días libres, ¿sabes? Para disfrutar de lo que hemos conseguido y bueno, ya mañana volvemos a los entrenamientos. Pero bueno, ya te digo que yo personalmente, yo imagino que todo el equipo, pues vamos a preparar la semana como una más, ¿entiendes? Vamos a intentar, pues eso, salir al 100% e intentar, pues eso, hacer un partido bonito sobre todo para nuestra afición. Claro, eso es lo que la gente un poco cuestiona, que ni mucho menos nos estamos cuestionando ni a ti ni a vosotros. Claro, pero la gente se pregunta, ¿un equipo que ya tiene la permanencia, que digamos que en ese partido no se juega nada, entre comillas, porque siempre está la dignidad y el orgullo profesional, pero claro, la gente, mucha gente ya sabes que ahora se está escuchando mucho que es el maletín, que sí que va a hacer este equipo o el otro, claro, ¿cómo os motiváis de una manera extra para partiros las piernas en ese partido? Si realmente no tenéis por qué, siempre digo entre comillas, ¿eh, David? Bueno, nosotros hemos jugado, de estas últimas tres jornadas, hemos jugado contra Celta de Vigo, que tampoco se jugaba nada, ya estaba clasificado, hemos jugado contra Las Palmas, que tampoco se jugaba nada, ya estaba en la permanencia, y hemos jugado contra Sevilla y los tres equipos nos lo han puesto muy, muy difícil. Ya te digo que ellos han querido ganar, ellos han querido hacer su partido, lo que pasa es que nosotros hemos sido superiores en todo momento, sobre todo contra Las Palmas y contra Sevilla, luego contra el Celta de Vigo, pues mira, perdimos, pero que se sepa que todo el mundo da el máximo, da igual que se juegue o no se juegue nada. Llevas un rato en la línea telefónica y estamos debatiendo sobre qué le parecen nuestros contentulos, y te voy a trasladar la pregunta, ya sabemos que no es legal, ¿no? Estamos debatiendo sobre la ley, sobre la norma. ¿A ti qué te parece que terceros primen a equipos, a jugadores? ¿Te parece algo disparatado o, como dice Sanchís, es algo que, bueno, simplemente un extra, ¿no?, a su trabajo? Pues mira, yo salgo siempre para ganar y yo nunca he visto nada de maletines, eso es un bulo que, bueno, que en mi lugar nunca he podido apreciarlo, y, bueno, no tengo nada que decir ante algo que nunca ha existido, por lo menos en el equipo. No, no, pero David, creo que me has entendido mal, de verdad, no quería transmitirte que tú has visto o te estoy preguntando sobre la existencia de maletines, lo que te pregunto es tu opinión sobre si el primar a un equipo, el que un tercero prime a un equipo, ¿a ti te parece bien o te parece mal? ¿Te parecería bien? Yo no primaría, yo creo que ya cobramos suficiente como para jugar a fútbol y no hace falta primar a nadie. Yo creo que jugar contra el Barcelona ya debe de ser una motivación extra, sobre todo por ser contra el Barcelona, por lo que se está jugando y porque va a estar todo el mundo atento al Granada y yo creo que esa motivación es muy superior a todo lo demás. Eso es justamente lo que te ha preguntado. ¿Tienes pregunta, Ulises? Sí, David, una pregunta. ¿El hecho de que ya estéis salvados hace que juguéis el partido con menos presión contra el Barcelona y el hecho de que juguéis contra menos presión os beneficia para ser más competitivos o podéis caer en la relajación? Hombre, yo creo que no debemos caer en la relajación, sobre todo porque el Barcelona te puede meter siete tranquilamente, lo cual, salir relajado sería un error porque nosotros lo que estamos pendientes es que el Barcelona no nos juegue, lo cual, que mira, que si te sale un partido redondo, que las cosas van bien, que aguantamos hacer el marcado, que nos están pasando mal, que vemos que se nos va bien, pues mira, ya vamos mirando un poquito más hacia adelante, pero nosotros, cualquier equipo que es humilde, que se enfrenta al Madrid o Barcelona, lo que tiene que pensar es que puede salir goleado tranquilamente. O sea, que tampoco nos hagamos nosotros ilusiones que nosotros tenemos que hacer un partido completo, estar defensivamente bien colocados y no recibir goles. Ahí está. Oye, David, pues muchísimas gracias y enhorabuena por esa permanencia conseguida y disfrutar de esos días libres que os ha dado el míster. Mil gracias y un abrazo grande. Un aplauso para Ibarra y todos. Muchas gracias a vosotros.